¡Suscríbete al canal! Y la propia Artemisa. Ha llegado el momento de mi prueba. Por eso os presento a Alexios. Debería preocuparme o emocionarme. Diría que las dos cosas, por si acaso. Déjate ya de misterios. Dime la verdad. Con cada generación, Artemisa envía a sus mensajeras a la naturaleza. Para sus hijas, estas criaturas representan la presencia de un contendiente digno de ser un líder. ¿Un líder? ¿De qué estás hablando? Derrótame en un combate a muerte y conviértete en líder de las hijas de Artemisa. Si te niegas, dejarás de existir para nosotras, igual que antes. ¡Líder! Así es. Si me matas, las hijas de Artemisa serán tus aliadas. Los dioses nos han juntado para vivir este momento. Decidas lo que decidas, no hay marcha atrás. No, no me corresponde a mí liderar a las hijas. ¡Cobarde! Márchate y olvídate de nosotras. Nuestros caminos son distintos. Márchate y olvídate de nosotras. Márchate y olvídate de nosotras. Cada generación... ¿Un líder? Derrótame en un combate... ¡Líder! Así es. Si me matas, las hijas de Artemisa serán tus aliadas. ¿Cómo negarme al deseo de los dioses? Artemisa, mi destino está en tus manos. ¡Muere! 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 A pesar de nuestras diferencias, debo saber que están a salvo. No sé si estaré a la altura de tu legado, pero lo intentaré. Qué arte, Misa. Guíe tus pasos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 de la hija predilecta. Es mejor esconderse. El casco está por la cabaña del centro. Esa debe de ser la cueva donde están las botas. Esta aldea tiene un aire muy diferente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que le gusta? ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Vamos! 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 Tengo el equipo que me pediste. Pero recuerda que las hijas de Artemisa son guerreras legendarias. Si decides infiltrarte entre ellas, es probable que te maten. ¿Qué alternativas tengo? Busca un camino nuevo y vive la vida. Eres como ellas. Crees que no soy lo bastante dura. Matar no es fácil y no es posible enmendarlo. No eres una asesina. No me conoces. Puedo hacerlo. Tienes buen fondo. Eres apasionada, decidida. ¿Por qué no ayudas a los demás? ¿En serio? ¿Crees que sería capaz? Muy bien. Me ordenaré sacerdotisa e ingresaré en un templo. Gracias, mis dios. ¡Vamos! 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 Parece una tripulación dura. Peligro. ¡Suscríbete! Hay un montón de árboles talados. La madera le vendría bien a cualquier barco. Todo el mundo sabe que la mejor madera viene de Kios. Pero el malacas que está al mando en Lesbos sigue exportándola a otras ciudades-estado. Él gana influencia y nosotros perdemos dinero. Los líderes tienen que servir a su pueblo y a su país. Eso es. A este líder lo mueve el egoísmo y la codicia. Así de sencillo. Pues no es un buen líder. Exacto. Y si eliminamos la raíz del problema, nos lo quitaremos de encima. El pueblo de Lesbos merece beneficiarse de sus propios recursos. ¿Estás disponible? Sí, yo me ocupo de vuestro problema. ¿Dónde encuentro al líder de Lesbos? Vive en Mitilene. Cuando no está en casa, inspecciona las tropas en el fuerte o reza a su dios. Ya sabes, hace lo que sea para no trabajar. Lesbos es un lugar bien surtido. ¿Por qué quiere su líder los recursos de Kios? No tengo ni idea. No hacemos más que talar árboles y matar animales para Mitilene. En breve ya no nos quedará nada. Solucionaré el problema en Mitilene por vosotros. Cuando hayas acabado, enviaré la recompensa a tu barbo. No, 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 no. Debería buscar al líder en su casa, en el fuerte y en el templo. ¡Hola, mis dios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Por favor, pídeme lo que necesites. ¡Eh! ¡Y llénete! No creas que te vas a ganar un nombre sin ayuda. ¡Socorro! Gracias a los dioses son mis dios. ¿Qué pasa? Han matado a mi marido y secuestrado a mis dos hijos. Los bandidos se han quedado con la granja en el Bosque de las Lágrimas y temo que los esclavicen. Los bandidos suelen moverse mucho. No toman granjas ni esclavizan a la gente. Tienes razón. La granja no siempre fue nuestra. Les pagábamos a los bandidos y cuando nos retrasamos con los pagos... Los bandidos son asesinos y ladrones. ¿Qué pensabas que iba a pasar? Aún así, mi familia a cambio de una granja... ...haré lo que sea para que vuelvan. A los bandidos les da igual la justicia. Ahora lo veo claro. ¿Estás segura de que no tienes que contarme nada más? Sí. Siento haberte ocultado, la verdad. Encontraré el modo de compensarte si me devuelves a mis hijos. Te ayudaré, pero en el futuro deberías pensártelo mejor antes de tratar con bandidos. Lo hada sea, Atenea. Lo haré. Gracias. ¿Dónde se encuentra la granja? La granja de Almáciga está al sur, en el Bosque de las Lágrimas. ¿A dónde crees que se habrán llevado a los chicos? Cuando los bandidos me liberaron para que les pagara, encerraron a mis hijos en la granja. Uno está en la casa y el otro en una caseta de la parte de atrás. Los bandidos, ¿qué clase de acuerdo cerraste con ellos? Ellos nos buscarían una granja e iríamos a medias con los beneficios. Pero luego averiguamos que la granja no estaba abandonada y que los bandidos habían matado a los dueños. ¿Los bandidos cuántos son exactamente? Ocurrió muy deprisa, pero yo diría que eran diez. Iré a la granja a ver qué puedo hacer. Date prisa. Ocúpate de los bandidos y salva a mis chicos cuanto antes. La granja está al sur, en el Bosque de las Lágrimas. Y listo el varón de la canción. ¡Eh! ¡Artemisa te envía para salvarme! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Este parte es tu final! ¡Yo soy mi mandor! ¡Nuestros recuerdos a Atenas! La granja está al sur, en el bosque de las lágrimas. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Los lobos querrán sangre cuando los suelte. Me andaré con ojo. Tranquilo, cuadrúpedor. Soy amigo de Zoe. Sé bueno. No me muerdas. He venido a liberarte. ¡Aquí, de aquí, ya! ¡Gracias! 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 ¡Me llevaré tu cabeza! Creo que no quiero luchar con nadie aquí. Tranquilo, cuadrúpedo. Soy amigo de Zoe. Zoe querrá saber que todos los lobos son libres ya. ¡Gracias! 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 ¡Huye! ¡Salvaré a tu hermano! ¡Huye! 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 ¡Ale! 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 Deberíamos recoger estos restos. Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Bajad la vela! 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 ¡Bajad la vela!